la familia está escondida atrás, buenísima niña, hombre, que lo que pelón, que lo que mi amor me saluda o no padre y lo comparte o que, hola pelón, que bueno me ven allá, me encanta o que cual James, yo no soy ese, quien es este invita para que veas la cuenta, vete dice Larry, vete que te voy a estar invitando Larry, que fueras colaborador papi no, 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 si yo ya te invito amor, ya te invito, ya me juego una BR con mi cuaja Dani Santiago envió 10 estrellas pelón, te empaque comas gracias Larry por tus 10 estrellas, no te la vayas a acabar, cuidado eh, cuidado que te pones en el top 1 vámonos, vámonos, el recordatorio está, dale listo, letras árabes siempre comparto también no quería venir a este lugar, pero mis decisiones fueron limitadas perdón, yo caigo en un pura zona azul oye, Lalo, que están tocando afuera, creo se repite, estoy con la moría timito, mi amor, moría timito, ahora vendramos un dúo tuyo un dúo tuyo, bebé alacate, 300 compartidas, 1500 comentarios, 140, me encanta, que bonito eh ala bestia, que bonito, abue mañana voy a, bueno, mañana voy a desprender a las 7 voy a tratar de estar prendiendo a las 7 de la tarde tempranito, porque los torneos los quiero hacer es ahora, entonces para acomodar pues a la gente es ahora porque de República Dominicana somos como una obria, hey, ¿quién no tiene los mapas? no sé, pero no, que casi, pa pásame la bandera, pásame la bandera vamos a la zona azul, vamos a la zona azul ya sé, pero pa, que, ya, 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 pues, ya, pues no vamos a llegar agarramos lanzadores de aquí, de plantation porque no sale mi insignia, no se está buggeando bebé, la la insignia se está buggeando si aparecen algunos comentarios y en otros no aparece yo luto la L, yo luto la L, váyanse ¡Váyanse! ¡A la bestia! ¡Son hambres, papito! ¡Eh! ¡Acá hay otra armota por si la quieren agarrar! ¡Juga! ¡Juga, mi amigo! ¡Juga, mi amigo! Dani Santiago envió 10 estrellas pelón. Con estas alcanzan para hasta las 2 o 9. ¡Hasta las 3 de la mañana, mi Dani! ¡Perdido! ¡Aquí tengo una caja! ¿Alguien trae monedas para una mira 4? ¡No! ¡Coco, guarda silencio! ¡Coco, quieres que te fulmine! ¡Coco, cálmate, hombre! ¡Juga, bestia, Coco! ¿Te parece a Papi Vex? ¡Va a llevarme esto y esto! ¿Yo qué? ¡No! ¿Alguien tiene monedas para una mira 4? ¡Que me las pase, porfis! ¡Tengo 500! ¡En serio! ¡Pásalas! ¡Ven, ven, ven! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a leer. ¡Dice! ¡Ya tengo 300, ya tengo 300! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sin grosería, güey! ¡Vamos a avanzar aquí a cementerio! ¡Vamos a avanzar a cementerio! ¡No, tengo otra otra, Franco! ¡Vamos a avanzar a cementerio! ¡Cómpratela aquí en la tienda, güey! ¡No, es cierto! ¿Qué me puedo llevar? ¡Scar, no! ¡Scar, una mira 4! ¡Primero mira 4! ¡Ya, Scar, voy a buscar adelante! ¡100 monedas nomás! ¡Vámonos, babies! ¡Aquí adelante en cementerio! ¡Daría todo para que...! ¡Ey, ¿dónde? ¡No, él entra a China, papi! ¡No, adivino no soy, mi rey! ¡No, tiene la verdad! ¡No, la verdad! ¡No, fue la verdad! Si encuentro algún Scar por aquí, me avisa. ¿Qué hago de un Scar? ¡Ah, ya tengo, ya tengo Scar, ya tengo Scar! dany santiago envió 10 estrellas pelón mándale un saludo a habrá melano y vuelve a donar algo a santiago yo no sé por qué tengo las alertas para que donen para que lean 10 estrellas papi yo no sé para qué tengo la alerta para que lea 10 estrellas papi santi a la vez que vuelve a donar algo a santiago te lo juro por dios que voy a tu casa mi rey ya sabes con quién me voy a arreglar y luego que el bote lo lea así de corrido amigo voy a subir voy a subir acá eric flaco ahora silencio hip hop hombre y ahora silencio papi espérate a la compre mi rey a la bestia me trajeron unos taquitos a la bestia a la bestia muchachos cual jim ni que nada me pusieron piña mis tacos que asco yaron huyó a envió 10 estrellas pelón el comentario escondido hay gracias hay gracias a dios a la bestia top donador voy a hacer que te pego permanente hijo de tu a la bestia unos taquitos papi vámonos 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 que no tienen los mapas es que me toca bermuda porque aquí no tienen los mapas cuánto llevo no mejor le voy a poner la sala compi y voy a pagar para comer güey oye tengo un hambre papi si puedes ponla para que lea de una estrella para andarte para enfadar de que sí pues por la para que le lea de johan si no sabes que mejor no hables muñeco por aquí no hay gente si traen un chisme lo pasan si traen un chisme lo pasan papi clock tower clock tower tengo un abdomen que le no ya me voy a poner las pilas ya van a ver de verdad si no sale de streamer sale de físico culturista donde mi amor donde ahí en barra de 50 si veo lo que ya lo vi el morro se asoma me lo fujiro otra vez otra vez se asoma de nuevo dame una oportunidad más amigo se me buscó el daño se me buscó el daño dami santiago envió 15 estrellas pelón príncipe soy tu fan cara sonriendo con ojos de corazón fuego al de la escalera lo voy a rematar y aron y yo envió 10 estrellas pelón en pnp hey no cheiron cheiron hijo de donde alexis tu mate bebé como lo mando wey si ya no lo tenía buena a la bestia gringo a la bestia gringo te quieres quedar sin una costilla y sin una cuenta no deja que le marque ahorita claudia padrino cuando hace chillón ay no me acuse con claudia chillón a ver wey como lo escribió quiero ver como lo escribió wey porque no se como es que lo leí ve como lo escribió el hijo de la bestia ve andrea rodríguez envió 15 estrellas pelón saludame hijo de tu grandísima vende verdura madre cara con el seño ligeramente fruncido hola mitz como estas a la bestia hola mitz un besote un besote buenas noches buenas noches ah hoy no fue muy bien eh hoy no fue muy bien yo tenia miedo de prender mas temprano yo dije que voy a hacer tan temprano en directo como al frente 150 y mañana voy a subir el vellito de daniela y ceci se asoma ya lo vi al fondo no lo tengo en el piso amor lo tengo en el piso tengo en el piso bebe ay que yo de tono mi rey hey estos acá tengo gente arriba muñeco hermoso me lo ve se asoma a 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